Música Les damos la más cordial de las bienvenidas a este homenaje para quien consideramos una gran amiga la astrónoma académica premio nacional de ciencias exactas María Teresa Ruiz Hoy estamos aquí en reunión en la que fue su casa por tantos y tantos años para celebrar y agradecer un liderazgo inspirador y su invaluable contribución a las ciencias y al desarrollo de la astronomía en Chile María Teresa es un ejemplo como ningún otro de lo que es la academia al mejor nivel hecho en Chile y para Chile ha generado institucionalidad representa lo que cada uno y cada una en la Universidad de Chile debe ver como un modelo Ella fue el principal rostro de nuestra campaña Las Niñas Pueden y nos ha inspirado todo este tiempo en el camino que Comunidad Mujer también ha seguido para estimular una educación no sexista y con un compromiso muy 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 especial de ella por estimular las vocaciones científicas y también la curiosidad de las niñas en la ciencia Ella es una científica extraordinaria entonces ha hecho el mejor uso del tiempo de telescopios que está disponible en Chile entonces María Teresa se ha destacado por realmente investigar muchísimas áreas de la astrofísica haciendo impacto en ella Ella de verdad ha sido un modelo básico para que niñas y jóvenes se interesen por la ciencia en general y por la astronomía en particular yo creo que con todo lo que ella ha divulgado en la ciencia y mostrarse ella como es también ayuda a sensibilizar a padres y madres nosotros los académicos siempre estamos pensando en los sueños en descubrir cosas nuevas y ella lo transmite con mucha naturalidad hacen que parece todo posible para cualquiera de nosotros y eso es una gracia que creo que se valora y enriquece nuestra sociedad y Chile tiene el privilegio de contar con ella en su actitud de vida y en su manera de convocar a las personas es capaz de generar un diálogo transversal de aceptar a las demás personas y por lo tanto de sacar adelante distintas iniciativas de gran envergadura y creo que ese espíritu hoy día Chile lo necesita más que nunca Estoy todavía muy impresionada por las muestras de cariño por las palabras de todos los que hablaron estoy muy feliz, muy acogida por dos instituciones que para mí son requeta importante como es la Universidad de Chile donde estudié y trabajo hasta el día de hoy y también Comunidad Mujer donde también estoy desde el comienzo ahí y he visto cómo ha crecido y cómo ha impactado allanando el camino de las mujeres para que puedan integrarse a la sociedad con todos sus potenciales así que estoy feliz